hola bienvenido a su canal en este vídeo les voy a enseñar un truco y es cómo coser tela licrada con cinta transparente adaptar esta cinta a tu máquina y que en las telas licradas no nos de ningún salto de puntada vemos que la tela elonga mucho y vamos a coserla sin utilizar la cinta el material vamos el prensatela vamos a clavar la aguja y más vamos a ajustar la máquina lo siguiente la atención la vamos a dar igual o le dos le reducimos un poco puntada recta y la puntada debe estar de dos y medio a tres recordemos que cuando vamos a coser tela muy licrada de la que estira mucho la puntada debe ser pequeña porque si está grande nos va a reventar el hilo al momento de estirar la tela clavamos la aguja y debemos de hacerle un sostenido en la parte de acá sacamos el material levantamos el pie y vemos que la máquina nos está dando salto de puntada ahora vamos a utilizar el truco que es con cinta transparente y aquí vemos cómo nos quedó el prensatelas recordemos que lo importante es que la cinta vaya en la parte central que es donde cae la aguja baja y sube constantemente ahora colocamos el prensatelas nuevamente igualmente le hacemos el sostenido en la parte de acá colocamos el material levantamos el prensatelas colocamos el material levantamos el prensatelas la puntada está totalmente pareja muy diferente a la de arriba y podemos estirar la tela y no nos va a dar ningún reviento para eso la puntada la debemos de poner más chica aquí vemos como si nos funciona recuerden por acá les dejo un vídeo de que agujas usar que son fundamentales para coser este tipo de tela y por acá para que se suscriban al canal recuerden apoyen con un like con un me gusta y nos vemos en un próximo vídeo